Vámonos rápidamente con Mario Miranda, quien está en la Alcaldía Benito Juárez. ¿Qué está pasando? Mario, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas noches. Nos hemos trasladado a la Alcaldía Álvaro Obregón. Son límites entre Benito Juárez y Álvaro Obregón. Esto es exactamente cruzando el periférico en la colonia. Alfonso XIII, en el número 1587 del anillo periférico, podemos apreciar que en este lugar hubo un derrumbe de una vivienda. A pesar de las vigas, aquí se derrumó totalmente el techo de esta vivienda. Lo que nos han comentado los inquilinos de esta vivienda, que es que después de los micro sismos ya había afectaciones, ya había cuarteaduras, y con el sismo que ocurrió esta tarde, aproximadamente a las dos horas de que ocurrió el micro sismo, totalmente se derrumbó esta vivienda en este lugar. También varias viviendas que se encuentran aquí en este lugar, es un predio, pues hay varias viviendas ya con afectaciones, pero esta es la que tiene más afectaciones severas. Ya lo que nos han comentado, que ya vino personal de la alcaldía, y también lo que les comentó, hizo revisión, y les comentó que ellos empezaran a trabajar a retirar los escombros. Vamos a platicar con uno de los inquilinos aquí, para que nos comente qué es lo que le dijo las autoridades. Estamos en vivo para el heraldo. ¿Cuál es tu nombre? Néstor Rodríguez. Néstor, platícanos. ¿Qué es lo que pasó? No, se cae a mi casa y la losa se vino para abajo. ¿Qué te comentaron las autoridades, Colabino? Que yo puedo quitar todo el escombro, y el dictamen viene en cinco días. ¿En cinco días? En cinco días el dictamen. ¿Los de cinco días tienen que estar aquí y ustedes? Sí, por limpiar nosotros solitos. ¿Y no les dijeron que está en riesgo de que se pueda derrumbar, que ya tienen que...? Nada más entren con casco, dicen. Entren con casco. Con casco, sí. Ya se retiran las autoridades. Ya se retiran todo. ¿Qué es lo que piden ustedes? Nubsa ayuda para la losa. Sofía, pues así son las palabras de los inquilinos de esta vivienda que resultó con severas afectaciones y que totalmente se derribó la losa en esta vivienda, en este predio, y son varias casas las que resultaron afectadas en la colonia Alfonso XIII, Sofía. Híjole, lamentable, porque esperemos que las autoridades entendemos que somos el único medio en este momento que está dando a conocer esta información de último minuto, este derrumbe en la Alcaldía Álvaro Obregón. Recuérdanos la ubicación. Es el periférico, el número 1587. Alcaldía Álvaro Obregón, Colonia Alfonso XIII, Sofía. Ojalá las autoridades de la alcaldía nos estén escuchando, o bien de protección civil también del gobierno de la Ciudad de México, que en algún momento, también lo dijo el propio jefe de gobierno, se harían responsables, se harían cargo de todo lo que se había lastimado con estos micro sismos a partir de la semana pasada. Y bueno, pues esperemos que lleguen pronto las autoridades, porque ya les agarró la noche. Y bueno, pues a ver qué va a pasar, por lo menos algún albergue, algún lugar en donde puedan pasar la noche. Gracias, Mario, por tu reporte. Sí, Sofía, pero ellos lo que nos comentan es que ya llegaron las autoridades, pero les dijeron que dentro de cinco días venían aquí a reparar. Bueno, ojalá regresen a este espacio. Gracias, gracias, Mario. Buenas noches. Seguimos pendientes. Buenas noches.